Este hombre que ven disfrazado de oso es el afortunado ganador del último premio gordo de la lotería en China. Y así acudió a recoger el cheque por valor de algo más de 5 millones de yuanes, es decir, 87 millones de dólares. Es el tercer premio más alto en la historia de la lotería en este país. El millonario eligió el disfraz de un conocido dibujo animado para ir de incógnito. Poso ante los medios y aseguró que donará la mitad de su fortuna a causas benéficas.